Sebastián Cáceres, precandidato a diputado provincial por la lista Futuro Radical dentro del Frente Unidos para cambiar Santa Fe. Un gusto que estés en el programa. Un gusto mío, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos sos originario de Santa Fe, pero estás recorriendo la región, en este caso. Sí, exactamente. He nacido en la ciudad de Santa Fe y vivo ahí. Pero bueno, soy de la provincia de Santa Fe y la quiero toda, la recorro toda desde hace mucho tiempo. No soy funcionario, no soy legislador, pero estoy postulado para ese cargo. Y bueno, desde hace casi 30 años que estoy comprometido con la realidad que me rodea y trato de cambiarla. Venimos recorriendo mucho porque estamos convencidos que hay que hacer política en el territorio, que para tomar buenas decisiones hay que estar empapado de la realidad que nos rodea, la que queremos regular, legislar en este caso, y me postulo como candidato a diputado. Y bueno, venimos recién de recorrer el Parque Industrial de San Lorenzo para conocer más en detalle y actualizarnos de la realidad productiva en los distintos sectores geográficos, en los distintos sectores empresariales también productivos de nuestra provincia. No me había puesto a pensar en eso. No son muchos los radicales que pueden ostentar lo que vos tenés. La mayoría de los radicales que se posturan o son dirigentes públicos ocupan algún cargo o son asesores de alguien o ocupan cargos en la universidad, en muchos casos las famosas chapas universitarias. Vos, desde lo privado, seguís haciendo política. Mirá, yo he tenido paso por lo público, tengo la actividad privada que desde hace mucho tiempo la sostengo. Estoy graduado hace casi 20 años en mi profesión y trato de mantener una actividad privada. Pero yo no lo veo como algo malo que alguien pueda dedicarse a lo público. El tema es cómo se dedica. El tema es si cobra un salario, qué le dedica, qué produce, qué genera, en positivo o negativo. Yo creo que tenemos que poner realmente el acento donde va. Y el acento es que tengamos funcionarios políticos que estén a la altura de los cargos que ocupan. Hay funcionarios que gratis son caros. Entonces, el problema no es si cobran o no cobran o cuánto cobran. El tema es qué hacen, qué decisiones políticas toman y qué impacto genera eso sobre la vida de los santafesinos. Vos, familiarmente, provenís de un radicalismo más de centro izquierda, por decirlo de alguna manera, más socialdemócrata. Si hoy tuviera que definir uno al Frente Unido para Cambiar Santa Fe, lo definiría como centro derecha, ¿o no? Estoy equivocado. No, yo creo que el Frente Unido para Cambiar Santa Fe es una unión de matices bastante dispares. Nosotros representamos la única lista 100% radical de la nuestra. Representamos el radicalismo socialdemócrata dentro de ese Frente. Creo que tenemos que tener la inteligencia, no solamente dentro del Frente, sino fuera del Frente. Aspiro y creo que vamos a llegar a gobernar la provincia con un radical. Y aspiro que tengamos una convocatoria bien amplia que nos permita sentarnos en una mesa de conversaciones con todos los sectores políticos, con todos los sectores sindicales, empresariales, productivos. Necesitamos una Santa Fe que nos incluya a todos y me parece que, bueno, por lo menos lo que nosotros planteamos que debe ser la línea política es una línea política de inclusión y de diálogo. Vamos a lo que decía Raúl Alfonsín años atrás, que decía que la política democrática es diálogo y consenso, porque si no es diálogo y consenso, es violencia. Yo estoy convencido de eso y hago política de esa forma. Creo que nadie es dueño de la verdad. Creo que la mejor verdad es la que se construye colectivamente. Y bueno, eso es lo que tratamos de representar también en nuestra lista Futuro Radical. Dijiste que un radical llegue a la Casa Gris, sería Pujaro, entiendo, ¿no? Porque Lozada viene del periodismo, viene de otro lugar. Mirá, los dos casos se identifican con nuestro partido, es lo que plantean. Yo me siento más identificado como es Emiliano Pujaro. Hemos militado juntos muchísimo tiempo. Él era de nuestro espacio político, hace muchos años atrás. Hemos recorrido esta provincia. De hecho llega por el flujo de tu viejo, digamos. Bueno, no muchos lo saben. Claro, él nace en el grupo político que lideraba Changi, Changi Cáceres, mi viejo, y Alicia Tate. Y bueno, desde ahí creo que ahí aprendió a ser un poco política, militancia. Primero que nada creo que es un gran militante, es un gran trabajador, es un tipo incansable, es un gran estratega. Yo tengo mis coincidencias y tengo mis diferencias, no soy lo mismo. Pero sí creo que la oferta electoral que hay es quien está mejor preparado para gobernar la provincia de Santa Fe. Y por eso hemos tomado la decisión de acompañarlo. Tiene una dura disputa con Lozada, no obstante, y se están tirando munición pesada. ¿Pensás que se une lo que separa la interna para la general? Mirá, yo creo que la gran masa de los votantes, y sin hubiera duda casi con exclusividad, todos los dirigentes, referentes locales, distritales, estamos convencidos que la dinámica política debe ir por otro lado, que no debe ir de la mano de la violencia y del conflicto, que sí hay denuncias para hacer, y sobre todo si tienen la gravedad que algunos plantean, están las vías institucionales para hacer los planteos que hay que hacer. Yo no creo realmente en eso. Creo que tiene que ver con una estrategia de campaña, peligrosa, dañina, de todas formas... La del Lozada, por ejemplo. Y sí, a ver, yo creo que son imputaciones muy graves, y que si realmente tiene el asidero, hay que hacerla donde corresponde. Hay que tener la responsabilidad, sobre todo si es una senadora nacional. No, y quizás no en campaña electoral, ¿no? No, cuando sea, si tenés información cierta del tema y tenés prueba, andá a la justicia y plantealo. Pero al margen de eso, nosotros desde nuestro espacio lo que venimos a hacer es una convocatoria al diálogo, venimos haciendo una campaña propositiva, levantando las banderas históricas de nuestro partido, que son las que entendemos que tenemos que se empolvar para construir el futuro que queremos para todos los santafesinos. Y creemos que Santa Fe tenga una oportunidad increíble para salir adelante y para también prender un poco una luz de esperanza y liderar el proceso que se debe de venir a la Argentina. Si los tienen que hacer, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio.